Aquí y ahora yo voy a renacer y surgiré de aquel cielo que observé La esperanza está aferrada en mí, en el interior de mi mano está Puedo darme cuenta de todo a mi alrededor, sobre lo pequeño que era ese paisaje Si de alguna forma te hubiera hallado a ti, al mundo, podría yo cambiar Todo lo que no he podido ver, me da ganas de reír Es porque yo sé que puedo ir, más lejos sí, más lejos puedo ir Yo lo alcanzaré, llevando también mis sueños sin renunciar A todo apostaré, pues la cumbre de lo oculto podré un día alcanzar